Y muy buenas noches tengan todos, amables televidentes. Hoy le damos la bienvenida y tendremos una gran competencia. Sí, Alistar. Buenas noches a todos y la competencia de hoy es bien especial ya que serán dos. ¿Dos? Sí, una de chicas y otra de chicos. Y es que las chicas estarán modelando en la alfombra roja, mientras que los chicos nos deleitarán con sus habilidades de baile. Bueno, bueno. Ya veo que esta noche va a estar bastante entretenida y como siempre, la decisión para elegir a los dos ganadores será tomada por la puntuación de los jueces y las votaciones de ustedes, amigos. Así mismo, recuerden al final del video voten en los comentarios por la chica y el chico ganadores de estas dos competencias y los resultados serán anunciados en el próximo programa. Y bueno, ahora, conozcamos al jurado de esta noche. La princesa y actriz, Bella. Hola, hola a todos. Un beso. El modelo más famoso de Malibú, Kel Farson. Hola, hola. Muchas gracias a todos. Y la especialista en estilo y belleza, Laura Steele. Y ahora vamos a conocer quiénes serán las chicas concursantes. Primeramente, Chloé Bourgeois. Carol Martínez. Y... Marinette DuPont-Shell. Ahora, las chicas pasarán a cambiarse y luego las veremos en la pasarela. ¡Ja! Esto va a ser muy fácil. Yo voy a ganar. Tengo mucho más estilo que ustedes. No cantes victoria antes de tiempo, Chloe. Cualquiera puede ganar. No cualquiera puede ganar, Marinette. Porque tú no vas a ganar. No si te caes en medio de la alfombra roja. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ideas tengo? ¡Soy un genio! ¡Ja, ja! ¿Dónde estará la chica que va a ganar el concurso? Hola, amor. Estoy aquí. Me estoy cambiando. Espérame un momento. Ok, amor. Tómate tu tiempo. Por favor, ponte bella. Bueno, entonces dime qué te parece. ¿Cómo me veo? ¡Wow, Marinette! ¿Qué? ¿Qué te parece? ¡Ah! ¿Estás? 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 ¿Cómo te digo? ¡Estás? ¡Oh, Edvian! Edvian, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, amor. Es que cada día me enamoro más de ti. ¡Ay, qué lindo eres, Edvian! ¡Te amo! ¡Ay, qué linda estoy! Voy a ganar este concurso. Seguro. Pero me voy a asegurar de eso personalmente. Marinette no va a ganar este concurso ni en sueños. ¡Ja, ja, ja! ¡Marinette! Vamos a ver quién es la que va a ganar ahora. Bueno, ya estoy lista, pero solo hay un problema. ¿Qué pasa, Carol? Que estos zapatos no me riman con mi ropa. ¿Ves? ¡Para nada! Bueno, si quieres podemos cambiarlos. Te doy los míos y yo me puedo poner los tuyos. ¡Ay, gracias, Marinette! ¿Es que estás segura? Sí, claro. A mí no me agradan mucho los zapatos altos. Y además, con este vestido no se me van a ver los pies, así que no importa. Ok, eres un amor. Y ahora comencemos con la primer competencia, la pasarela. Aquí tenemos a Chloe Bourjois, modelando un vestido de un solo hombro, rosa intenso, ideal para una noche de gala. Veamos ahora la puntuación de los jueces. Y la segunda concursante de la noche es... Marinette Duquanchet, quien luce un hermosísimo vestido diseñado y confeccionado por ella misma. Color fucsia, con pequeños lunares negros y blancos. Simple y absolutamente bella. ¿No creen? Y ahora veamos qué opinan los jueces de esta hermosa concursante. Y la tercer concursante de la noche es... Carol Martínez. Ella se ve preciosa con este vestido con corte de princesa, a juego con sus zapatos de tacón alto. Súper elegantes. ¡Guau! ¿Qué pasó? Ah, pero parece que la chica se recupera y no pierde el estilo. Pero veamos qué piensan los jueces. Oh, Carol, ¿qué puedo decir? Eres muy bella. Sin embargo, perdiste ahí un poco el equilibrio. Espero que te recuperes. Sin tantos rodeos, quedas descalificada. ¡Qué vergüenza! Todos deben pensar que soy una tonta. ¿Por qué se cayó la tonta de Carol? Tenía que haber sido Marinette. Yo le puse los zapatos rotos a Marinette. No entiendo qué pasó. Chloe, tal vez te confundiste y le... ¿Qué dices, Sabrina? Yo nunca me equivoco. Sabrina, creo que tienes que explicarme unas cuantas cosas, ¿no? ¿De qué hablas? No te hagas la sueca, Sabrina, que tú sabes de qué hablo. Chloe cambió los zapatos de Marinette por unos rotos, ¿no? Esto... Bueno, sí, creo que eso fue lo que hizo. No estoy segura. Claro, entonces como Marinette y yo intercambiamos los zapatos, pues me tocó a mí el bochorno. Ah, fue por eso que te caíste. Pues yo no tengo la culpa. Eso es cosa de Chloe. Chloe, Chloe, Chloe. Siempre lo mismo. No te cansas de molestar a los demás. ¡Ay, qué rabia! Ahora acabaré con todo y con todos. Este estudio va a quedar hecho un desastre. Y luego atraparé a Ladybug y a Cat Noir. ¡Ja, ja, ja, ja! Este camerino va a quedar hecho un desastre. Todo pato es para arriba. ¡Sí, ja, 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 ja! ¡Ups! Se cayó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto me encanta! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, amor. Parece que hay algún malvado aquí en el estudio. Sí, creo que debemos... Tú sabes. Transformarnos. Sí, vamos. ¡Ja, ja, ja! Pero a ti ya te conozco. Tú eres la bufona del circo que está al doblar la esquina. ¡Sí, gatito! Esa misma soy yo. Y te voy a dar la lección de tu vida. ¡Toma esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cat Noir! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Déjamela a mí! ¡Déjamela! Entonces, yo la destruyo y tú... Yo le quitaré la kuma. Creo que ya sé dónde está. ¡Cataclismo! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, fue pan comido. ¡Es hora de acabar con la maldad! Bueno, amiguitos. Y producción nos acaba de informar que por problemas técnicos no tenemos más tiempo. Pero no se pongan tristes, porque cuando este vídeo llegue a los mil likes, seguiremos con la competencia de los chicos. Así que ya saben, denle like al vídeo. Bueno, amiguitos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides, déjanos un super like. Y recuerda votar en los comentarios por quién crees que deba ser la chica ganadora. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún capítulo de esta serie. Y ahora, no se vayan, que viene la sección de... ¡Saludos! Bueno, amiguitos. Antes de irme, quiero mandarle muchas, muchas felicitaciones a Jasmine Soto, que es la mamá de Néstor Soto. Un besito para ti, que cumples muchos años. También, quiero mandarle muchas felicitaciones en su cumpleaños a Alejandra Marmolejos, que está cumpliendo 10 añitos. Y también a Pedro, que cumple 60 años. A todos les deseo que cumplan muchos años más y que pasen un lindo día. Besitos para ustedes. También, le mando muchos, muchos besitos a las aventuras de Jenny y Ceci. Y a sus amigas Karen, Nama, Frida, Joana y Beniz. También, otro abrazo fuerte para Sara Manedín, Morena Sánchez, Agustín Vera, Ángela María González y su hermana Sofía. Patricia Rodríguez y sus amigas Ruth Ramírez y Vera Rita. También a Sara, Ailín Mellena, a Monster Fabulosas, a Lady Cárdenas, a Jocelyn Moreno. Otro besito fuerte para Fernanda, para Keila Marina, para Sofía González Ortiz y su hermana Delfina González Ortiz. También le mando otro besito a Pamela Quijano, a Alison Mora, a Isabela Hermosa, que tiene 7 añitos. También, otro abrazo fuerte para Naomi Yowli, que me ve desde Perú. Otro para The Kawai Show, que me manda muchos saluditos desde Tijuana. Un besito para ti. También, otro besito para Nicole Vargas, para Mía Morena. También a Karime Hernández, a Mónica Navarrete, a Saul Padilla, a Victoria Love. También, otro abrazo para Yaren y Lisette, para Ángela Tatiana, para Cement Game. También para Daniela Martínez y Maya. También para Abril Dragone, para Chris BFF, que me ve desde Nuevo León. También para Diana Rosas Bocanegras. También para, otro más, para Scarlett Castro, Alejandro Fritz, Olivia, Lizzie, Carlos Mera, Christelle Nasli. También para Girly Doss. Otro besote para Jocelyn, Tumi Alte, Martina Wolmi, Rami Game, Mariana Quinteros, Soraya. Un besito fuerte para Sandra y otro para Melanie Clay. A todos les mando millones de besos, millones de abrazos y les agradezco muchísimo por ver mis videos todos los días. Así que no se pierdan el de mañana. Un besito y nos vemos mañana en el próximo video.